Música Tras la sanción del proyecto de ley que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar para la Universalización Equitativa de la Alimentación Escolar, Hambre Cero en las Escuelas, el senador de la Nación, Basilio Núñez, se refirió al respecto. Una ley que va a cambiar la historia del Paraguay, de nuestros niños, decía yo, la escasa cobertura de alimentación escolar, que ahora apuntamos a llegar al 100%, un proyecto del Ejecutivo prácticamente no fue modificado, como vino diputado nosotros aprobamos y decía yo de que estos 10 años que tuvimos de FONACIE fue un fracaso, entonces apuntemos al éxito. Música 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 Música